¿Cómo os quedáis si os digo que Andreas Krohn, que no es un desconocido para nada, ha quedado cuarto en la Abster Gold Race, en una clásica de las Ardenas? Pues este corredor danés ha conseguido sacar más de 6 minutos a los favoritos, Binge, Garayuso, etc. Y mañana no va a ser el líder, ¿qué os parece? Porque debido a la lluvia, el tiempo para la general se ha cogido a 9 kilómetros de meta en vez de en meta o en el alto de Montjuic, ¿qué os parece? Porque yo creo que le ha quitado sabor a esta etapa.